Y bueno, hemos venido viviendo un año 2020 diferente y totalmente fuera de lo que esperábamos y planeábamos en todos los sentidos de nuestra vida. A nivel mundial incluso se ha frenado en ámbitos económicos, culturales, religiosos, políticos y el deporte pues no es la excepción. Los templos sagrados del deporte tuvieron, detuvieron toda su actividad como lo es el fútbol, béisbol, básquetbol, automovilismo y lamentablemente el atletismo pues también se vio involucrado en este, en los estragos de este virus. El COVID-19 nos ha enseñado que nada es más poderoso que la salud y preservar la vida, cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor, ya que es una responsabilidad que está por encima de todos nuestros objetivos. Hoy, con enorme tristeza debemos anunciar la cancelación de la edición 41 del Maratón León Guiar 2020, que se correría el próximo 20 de septiembre de este año. A todos los corredores, espectadores, a los patrocinadores, a la organización, les expresamos sinceras disculpas, pero por ninguna circunstancia podríamos ponerlos en riesgo. Para nosotros la vida de todos ustedes es primordial. De tal manera, y dadas las condiciones y la etapa en esta pandemia, mantener en pie la organización de este maratón podría llegar a ocasionar un brote mayor e innecesario. Conocemos su esfuerzo por estar en gran nivel para correr este, que es el maratón más antiguo certificado del país. El amor que tienen por correr en las calles más tradicionales de nuestra bella ciudad, y con ese mismo amor, respeto, tenacidad, nosotros los estamos esperando para el 2021. Con una edición donde celebraremos la vida y el gusto por tenerlos de vuelta en nuestra casa. Sin embargo, no dejaremos pasar esta gran fecha y queremos premiar ese cariño y lealtad hacia el Maratón León Guiar. Por ello, les comunico que tendremos un maratón virtual, que podrán correr desde su casa de manera gradual para no exponerse a multitudes y que puedan incluso correr en familia. Este maratón virtual será lanzado a nivel internacional y pronto tendremos más detalles para que a través del amor por correr nos mantengamos más unidos a pesar de la distancia. Es por eso que el día de hoy, conjuntamente con Comú de León, pues lanzamos esta noticia de cancelación del maratón. Y por parte de la Comisión de Deporte, pues comentarles que estaremos cancelando también la carrera de la Gran Fuerza de México en su octava edición. Con esta carrera atlética que precisamente ayuda a promover los estilos de vida saludables a través de la práctica de la actividad física, en específico del atletismo. Y, por supuesto, también con el tema de apoyo y reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Esa fue la intención. Y bueno, esta carrera estaba programada para el mes de julio. Se fue aplazando, se fue aplazando. Y bueno, ya en la actualidad nos vemos en esta decisión de cancelarla hasta nuevo aviso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!